Comenzamos el Gran Premio de Alemania en F1 2013. Estamos haciendo la temporada 1 a bordo del Red Bull Racing Autocampeón del Mundo 2013. Vamos a intentar hacer en clasificación un tiempo menor a 1.32. Vamos a ver si lo podemos lograr. Ese es el objetivo para 4Gamer en este momento, en la temporada 1. Luego en las temporadas 2 quizás el objetivo sea otro, así que bueno, en este momento es ese. Vamos a ver cómo nos va en este circuito que es bastante rapidón, similar a Silverstone o a Canadá, por ejemplo. Tiene algunas curvitas que son bastante pronunciadas, pero un circuito bastante agradable para hacer. Con algunas lomadas como en este caso. En esta zona por aquí se había ido un auto para atrás en la carrera real y tuvieron que hacer el 60 Car. Estaba en neutral, el piloto se había bajado y el auto se fue solo para atrás. Impresionante fue, ya venía el tractor a sacarlo y tuvieron que parar la carrera. Vamos a ver cómo terminamos esta primera Quali. Impresionante. Tiempozo te digo, necesitamos hacer menos de 1.32. 1.26.7.81. Espectacular. Ya estamos pasando a la Quali 2. En el Gran Premio de Alemania en F1 2013. Aquí lo tenemos. Segundo Nico Rosberg, tercero Levi Hamilton. Mi compañero de equipo está en quinto lugar. Ya estamos comenzando la Quali 2 en esta temporada 1 en el canal de Ford Gamer. Vamos a realizar dos temporadas que van a ser en total 40 carreras. Y ya finalizado eso, vamos a iniciar F1 2014 con los nuevos modelos de autos. Y los nuevos circuitos también que se están incorporando. Y en paralelo también vamos a estar haciendo F1 Classics con diferentes autos en legendarios circuitos. Y también en los circuitos que estamos haciendo en este momento. Así que hay bastante F1 en el canal de Ford Gamer. Ya estamos en la Quali 2. Ya hemos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto en clasificación. Así que ahora es cuestión de ir mejorando un poco más si se da. Como siempre vengo comentando, estoy entrenando muy poco dado de que toca aprovechar un poco el fresco. Dado de la gran ola de calor que está azotando a esta zona. Este es un juego para hacer en invierno. Porque demanda mucho hardware y se complica bastante. Vamos a ver cómo quedamos. Sí, impresionante. Muy buen tiempo. 1'27'238. Ya estamos pasando a la Quali 3. Segundo Alonso, tercero Brogín. Ahí lo vemos. Mi compañero está en sexto lugar, Mark Webber. Ya iniciamos la Quali 3. Vamos a ver qué tiempo vamos a estar haciendo. Pero bueno, ya estamos en estas dos primeras Qualis con el objetivo superado. En esta temporada 1, en el circuito de Alemania. Yo estoy titulando con los nombres de países. Porque hay gente que titula con el nombre de la localidad o del circuito. Pero si yo estoy buscando en YouTube el Gran Premio Alemania, pongo Alemania o pongo Canadá. No me voy a acordar que Canadá es Montreal, que Montmeló o Cataluña es España. ¿Cómo hace? Un tipo con dos dedos de frente. ¿Cómo hace para saber eso? No hay que ser tan localista. Hay que poner el Gran Premio del país. Gran Premio de España, Gran Premio de Italia, Gran Premio de Brasil. La persona que no está, no es habituada a la Fórmula 1, no va a saber que un pueblito que se hace esto, ese circuito que está, porque si no, no te aparece si lo buscas. En fin, bueno, yo lo voy a hacer por países. Ya estamos cerrando la Quali 3 con un tiempazo impresionante, 1, 26, 3, 15. No sé por qué tiene inflación esta placa, es una milésima más. Bueno, acá estamos, un tiempazo, 1, 26, 3, 16. Le regalo la yapita y de esta manera hemos obtenido la pole. Has logrado la pole. Nuestras opciones de ganar la carrera de mañana se han multiplicado. Felicidades. Segundo, Kimi Raikkonen y tercero, Nico Rosberg. Todo el festejo con la muchachada acá en el box. Brazos en alto. Una vez más hemos obtenido la pole en esta temporada 1 en el canal de Forgeimer. Todo alegría y diversión. Acá estamos en el circuito de Alemania. Encima, encima es súper difícil pronunciarlo. No sé cómo se dice. Complicado que es el idioma alemán. ¿Por qué se complican? Bueno, acá vamos. Estamos saliendo de boxes. Acá estamos primero en la grilla. Forgeimer. Segundo, Kimi Raikkonen. Y séptimo, Mark Webber, mi compañero de equipo. Vamos a iniciar entonces esta carrera al 25%. Son 15 giros. Ya estamos por largar. Y acá estamos. Vamos a intentar rodar lo más rápido posible. Nuestro objetivo para la carrera será obtener un tiempo menor a 1.34100. Así que vamos a ver si lo podemos lograr. De esa manera tendríamos ya nuestro objetivo. Acá vamos a toda velocidad. Segundo está Raikkonen. Tercero, Nico Rosberg. Ya estamos haciendo también algunos circuitos legendarios con pilotos y autos legendarios en F1 Classic de los 80 y de los 90. También se están viniendo nuevas series en el canal. Mucha diversión va a haber en este 2014 y también cada semana directos. Así que no te podés quejar. Te digo, un canalazo tenés. Hay que comparar con los demás canales, sobre todo hablo de los grandes. Porque yo soy apoyador, en el buen sentido, de los canales chicos. Que la pelean día a día tratando de hacer un buen producto y a veces no tenemos la respuesta del público que mereciéramos. Yo siempre estoy compitiendo con esos canales grandes en algún punto que, como siempre comento, o sea, es cuando yo miro mi lista de reproducción, los juegos que tengo y, digamos, la cantidad de gameplays subidos cada día, los directos, y lo comparo con un canal grande, no existen. Pero bueno, evidentemente, la boludez de mucha gente que se suscribe a esos canales, que viven en una nube de pedo, entonces no podemos hacer mucho. Así que vamos a seguir sólidamente en el canal de 4Gamer, independientemente del apoyo que tengamos, dado de que estamos dando al público un producto realmente excepcional. Y mientras estamos hablando de todo esto, hemos logrado nuestro objetivo. En la primera vuelta, 1.30455, queríamos hacer menos de 1.34100, así que, te digo, estamos excelentemente bien. Y como en esta zona, en este enero tan caluroso, estamos tan acalorados, me mando al arroyito que tengo acá cerca y vuelvo. ¡Gracias! 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 6 segundos por delante de tu perseguidor, sigue apretando. ¡Gracias! 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 Para que podamos hacer el cambio por compuestos duros, es increíble la rapidez que se tiene porque uno lo está haciendo en 3 segundos, yo lo han podido ver lo que es el tiempo que se lleva para cambiar los neumáticos en los autos de los 80, que eran 6-7 segundos, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, es el doble de tiempo, ¿no? Se ha mejorado muchísimo el tiempo en boxes, y ya acá estamos por ingresar y hacer el cambio de neumáticos, neumáticos frescos, para continuar hasta el final, en este circuito, en el Gran Premio de Alemania, en esta temporada 1. Bueno, acá estamos ingresando, esta es media complicadona de pasarte, acá ya estamos con el limitador a 80. Vamos muchachos, háganlo rápido, quiero mantener la primera posición, hicimos una buena diferencia. Sí, mantenemos el primer lugar, esto es importante, está segundo Raycon en tercero Alonso, cuando más grande, más Onso. Bueno, ese chiste es más viejo, pero bueno, todo suma, a la hora de no saber qué carajo decir, en tamaña cantidad de minutos, así que ahora vamos a comenzar a girar lo más rápido posible, en tanto, yo me voy a dar una vuelta con el caballo y vuelvo. ¡Gracias! 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 Bueno, venimos haciendo vueltas rápidas, 1,29, 3,81, pero te digo, quiero hacer un poquito menos aún, yo creo que lo vamos a poder lograr, estamos a toda velocidad de una manera tranquila, yo soy una persona que amo esto, amo, cuando hago algo y sale con fritas, todos los juegos, o sea, no disfruto cuando un juego es complicado, cuando algo se va dando y los objetivos que uno se propone se van realizando, me da ganas de hacerlo, a mi no me da ganas de hacer, porque a ver, hay gente que dice, ah, a mi me motiva si me comentan tal cosa o si me ponen tal like, dicen, eh, con tantos likes subo un video, pero ¿qué es eso? ¿qué comercio es eso? Yo esto lo hago porque me gusta a mi y porque estoy brindando un servicio de diversión gratuito a la gente, o sea, no lo hago esto porque me paga nadie. Nueva vuelta rápida, impresionante, te digo, vueltaza, eh, 1,27,512, ya te digo que estoy contento con esta marca, impresionante, te digo que esto es lo que a mi me da placer, cuando hago algo y logro un objetivo, ¿para qué complicarse? O sea, eh, yo creo que este mundo podría estar mucho mejor y sería mucho más sencillo si cada uno de nosotros fuera más sencillo para hacer las cosas, o sea, si las cosas salen complicadas o mal es porque la gente lo hace así, entonces, no tiene sentido, yo por eso, eh, apunto a divertirme, a mi me divierte esto, me divierte, eh, andar tranquilo corriendo, sacar un minuto ventaja, me divierte esto, no me divierte si tengo que estar decimoquinto o tengo que estar, eh, rueda a rueda peleando con uno, no, no me sirve, o sea, a mi no me sirve, no me importa si a la gente le gusta eso, a mi no me sirve, y si no me sirve a mi, ¿para qué lo voy a hacer? Como recién decía, yo estoy dando una diversión gratuita, no me están pagando a mi para que yo haga acá ahora una, no sé, un marabarismo, entonces, en todos los juegos, yo no me quiero complicar, por eso, la filosofía del canal es jugar y divertirse y generar show, no volverse loco, eh, creyendo de que porque uno está con una modalidad ultra hardcore va a hacer un producto mejor, porque el que te está pidiendo eso, eh, él después no lo hace, o sea, quiere intentar que uno se complique la vida y verte protestar, no, no lo van a lograr, acá vamos a hacer un producto que yo tengo ganas de hacer, sino no me sirve, yo lo estoy haciendo gratuito, esto a mi no me paga nadie, entonces, bienvenido si a alguien le sirve, si no le sirve a nadie, mala suerte, a mi si me sirve, es así, así que ya estamos realizando las últimas vueltas, ahora, faltan tres vueltitas más, para que voy a atar el caballo y vengo, que me quedo ahí, me salgo y vengo. Ya体, hay! Muy bien, quéotte, mujer y vengo. Te estás despegando del coche de detrás unos segundos por vuelta, sigue así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!